Año 2020. El mundo se va a la mierda por completo. Y la única esperanza de la humanidad para no perder la cabeza se llama... Fall... Fall... Fall Guys? Pero... ¿Qué coj*** es esto? ¿Pero qué es esta pedazo de mierda? Aparta, ignorante, porque caer tíos es el mejor juego que vas a ver en tu vida. La mayor droga en vena desde el Buscaminas. Así que daría like para agarrar a tu amigo y tirarlo al vacío. Suscríbete para ganar la corona y activa la campanita para empezar una nueva partida. Porque estas son 10 cosas que todos hacemos en Fall Guys. Todos hemos intentado llegar corriendo a la línea de meta lo antes posible. Pero... Siempre hay algún hijo de la gran p*** que hará lo imposible por no dejarnos pasar. Es el que siempre se pone en medio para impedir que nos clasifiquemos y que nos tira al vacío para que perdamos otra vez, aunque él pierda también. Pero entonces, tú te lanzas y saltas para caer como una piedra al otro lado de la línea de meta y clasificarte. Todos hemos jugado nuestra primera partida de Fall Guys y no hemos sabido muy bien qué hacer. Todos los jugadores hemos salido corriendo a la vez y desde fuera parecen muñequitos adorables, pero por dentro lo que estamos viviendo al jugar es la maldita Tercera Guerra Mundial. Cómo revivir el desembarco de Normandía. Cada vez que empieza una partida y hay gente que muere aplastada, cadáveres por todos lados que salen volando, o sencillamente no sabemos qué está pasando en pantalla. Y todo es un caos absoluto y tú solo quieres llegar a la línea de meta para que todo pare. Pero en el arduo camino hacia la meta siempre encontramos a alguien que quiere agarrarnos. O agarramos nosotros a alguien y entonces tiene lugar una demostración de fuerza sin parangón, en la que uno de los dos acaba cagándola y cayendo al vacío. Porque todos hemos agarrado a alguien, incluso a nuestro mejor amigo, cuando sabíamos que íbamos a perder. Pero haríamos lo imposible por arrastrarle con nosotros al infierno. También puedes quedarte enganchado a ese amigo y que parezca otra cosa. O simplemente queríamos tirarle. ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Por favor, idiota! Todos hemos tenido la desgracia de que nos toque ir en el puto equipo amarillo y hemos perdido miserablemente una y otra vez siempre que nos tocaba en este condenado equipo. Está agafado y es que lo saben hasta los desarrolladores del juego. Es como ir a Hogwarts y que te toque Hufflepuff. Es como tener que hacer equipo con la banda de inútiles más grande de todo el juego e intentar hacer lo imposible para no quedar a cero puntos. Porque está claro que no vais a ganar. Pierdes automáticamente en el momento en que te toca el equipo amarillo. Aunque, ¿de qué te sirve ganar si luego se te cae la conexión cada 20 segundos? ¿O tienes que actualizar el juego y esperas 3 años para que luego te vuelva a dar error de conexión en plena partida y te vuelvan a eliminar porque tu internet es una pedazo de mierda? Todos nos hemos cambiado de traje compulsivamente. Subes de nivel y te cambias la skin, el color o te pones la de la paloma. La más ridícula que encuentres y te haga más gracia ver cuando te estampes o mueras. A no ser que gastes todos tus ahorros en skins porque Fall Guys, sí chicos, tiene microtransacciones, claro. Pero bueno, si eres pobre también puedes jugar al Fall Guys de mercadillo y pasártelo igual de bien. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto que estoy jugando? Pero esto es una violación del copyright, ¿no? Pero lo que mejor se nos da a todos es perder partidas. Una detrás de otra. Decenas y cientos de partidas. Ni siquiera has llegado a la fase final, no sabes ni cómo es. Y si llegas te da igual porque o el resto de jugadores sufren un infarto simultáneo y mueren jugando para que tú ganes o no tienes ninguna opción de ganar contra esos hackers. Básicamente porque son personas que tienen dos manos y saben usarlas, pero tú ya eres nivel 40 porque no habrás ganado ni una maldita corona. Pero has jugado 10.000 horas y has acabado llegando al nivel máximo perdiendo siempre en las dos primeras pruebas del juego. Todos hemos intentado saltar por el ventilador del medio y allí donde todos los demás han fracasado. Nosotros no tenemos ningún miedo porque somos los elegidos. Ya nos hemos pasado anteriormente juegos mucho más difíciles. Llevamos años jugando y hemos reunido el suficiente valor y coraje como para subir esa rampa, saltar y atravesar ese ventilador. Todos hemos intentado coger los atajos en Fall Guys y nos ha salido mal porque saltar a veces es un verdadero suplicio en este juego. Y moverse en general porque quieres ir más rápido de lo que esas patitas tan cortas te permiten y acabas calculando mal todos los saltos y te comes todos los obstáculos. Pero si hay algo que todos hemos hecho es caernos porque no en vano el juego se llama caer tíos y lo que vas a hacer una y otra vez es caer al vacío irremediablemente por tener a un pingüino como personaje y para cuando quieras llegar a la línea de meta ya habrán llegado todos los demás. Así que tú quedarás eliminado otra vez para variar y nunca llegarás a conseguir una corona. Pero... ¿Cómo? ¿Cómo que pero? Si no lleva ni un mes el juego. Oye, no, no, no. ¿Por qué suena a la música nostálgica? Eso, no, no. Esto no viene en el guión, no. Oye, no, no. Teníamos que ir porque somos incapaces de memorizar más de una fruta. O nos caemos 17 pisos seguidos en la prueba de hexagonia porque Fall Guys es un tributo a todos los concursos japoneses donde cientos de personas inocentes sufren lesiones irreversibles por alcanzar una gloria que nunca llega. Es el humor amarillo de los videojuegos, el Grand Prix, Ninja Warrior y en especial una oda a lo que es el ser humano, un animal que siempre está dispuesto a tropezar dos veces con la misma piedra. Porque somos gilipollas. Dale a like para conseguir tu skin de paloma y suscríbete para atravesar el ventilador del medio. No olvides activar la campanita para no perderte un solo video, ni tampoco comentar cuáles son las 10 cosas que más haces en Fall Guys. Aquí se respeta el espíritu olímpico.